Polinesios. Sí, hola, polinesios. Hola, polinesios. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices. Acabamos de espantar a unos japonesitos. A muchos japoneses porque esto es demasiado para ellos, es mucho alterar su orden, entonces voltean y nos ven. Como de que estamos haciendo porque hay unos gritos y todo eso. Polinesios, hoy estamos muy emocionados porque lo que vamos a hacer va a estar increíble. Vamos a probar los restaurantes más raros que hay aquí en Japón. Aquí en Japón hay restaurantes super raros, o sea, cosas que ni siquiera yo me imaginaba que existían y por eso vamos a probar algunos de esos, no vamos a poder ir a todos, pero vamos a probar algunos. Pero vamos a probar los más extravagantes y esos tenían que estar en Japón. Y claro, están aquí en Toki, pues vamos a empezar. Bueno, ya hemos llegado al primer restaurante que vamos a visitar, estamos entrando como a una tipo cueva, vean esto. Está super raro y es que hay una cara ahí, ¿ya viste esa cara que está ahí? Sí, wow, vean esto, está super loco. Tú vas primero, eh. Ay, no juegues. ¿Escuchan? No, 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 a ver, alguien vaya conmigo, vengan. Vengan conmigo, vayan, agárrenme. Polinesios, Rafa va a tomar la parte delantera de esta situación, esperemos no morir. Ok, listo. ¿Ya Rafa se fue? Ay, no vieron a nadie. ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Ay, mamá! ¡Cúrrele! Ay, lo sé, se me parten mucho. ¡Ahhh! Ok, mamá. Aquí hay tres puertas, no sé cuál es la que tenemos que entrar. ¿Pool? Tenemos tres opciones de puerta, Karen abre la primera. Ok, no es esto, llenar bien. Ay, Dios. Ok, esta no es. Estamos entrando ahora este lugar, después de que nos recibieron. Esto está lleno de lucecitas, véanme mi cara, nuestra cara, Karen, acércate. ¡Oh! Miren, me van a poner esposa. ¿Qué están llevando? Polinesios, ¿se están llevando a Rafa? Está super raro esto. Aquí me deberán llevar a mí. ¡Guau! Vamos aquí. Ok, arrestaron a Rafa. Esta es nuestra celda. Polinesios, ahora estamos encerrados en este lugar. Esperen, ahí está la reja de las... No, 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 esperen, esperen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo va a pasar aquí, no sé qué será. No sé qué será el japonés, no sabemos si nos van maldiciendo, ¿no? ¡Oh no! Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No sé qué está pasando, creo que se escapó alguien o no sé. Estamos super apuntes, estamos super atentos, polinesios. ¡Oyen a alguien! ¡Oyen a alguien! ¡Mamá! ¡No, no, no, no! ¡Mamá, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cierras! ¡Cierras! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo va, niñas? ¡De miedo, de miedo! ¡Ay, no, no! ¡Se lo llevaron! ¡Se llevaron a una persona que estaba comiendo! ¡Está super padre esto, te asistan de repente! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta esta puerta! Dile que, o sea, me caí, pero iba aquí moreteado mi mamá. ¡Ah, sí! Lely estaba junto a mí y entonces de repente alguien llegó por esta puerta. Por ahí, por esa puerta. Llegó alguien y metió la mano y entonces Lely se cae hasta acá. Acaban de llegar nuestras bebidas. ¡Wow! ¿Qué es esto? Esta es una bebida en una bolsa de sangre y así miren por aquí tenemos que girar esta cosita de aquí para que vaya cayendo en el vaso. Se ve super, super padre, Polinesios. Esta es una poción mágica de las que le encanta a Karen porque se van a costos. Este es como nuestros tubos de ensayo y tenemos que ponerles con este gotero ponerle poco a poco nuestra bebida para irla preparando. Vean, este es el ojito de Rafa que se lo quitamos y esta es la píldora de... La píldora de la verdad. Polinesios, vean como está cayendo ya la bebida pero esta es gota por gota. Lesslie va a preparar la bebida, la mágica bebida. Ok, usamos este. Rosa, porque yo soy rosa. Azul por Karen. ¿Va? Vale. Voy a echar esta blanca para que es... No sé. Y en este momento revolvemos y hacemos nuestra gran mezcla. ¡Órale! Padre ¿no? Sí. Se ve super padre esto, ya quiero probarlo. Listo, ahora revolvemos super bien. Y a tomar. ¿Qué tal? Está bueno. Ok, ahora se va tu sangre. Ok, es mi ojo. Ay, a ver tu ojo. Rafael. Ok, ahí va. A ver, invítame de tu ojo. No te lo acabe, sabe super rico. No le gustó tu ojo. A ver, dame sangrita de tu ojo. ¡Sangre! Esas son venitas. A ver, bueno. La bebida del ojo es esta, ahora hay que hacerle aquí para poder tomarla. ¿Qué pasó? Ay que se me cae. Es momento la verdad. No, la cápsula se echa aquí. A ver, va. Ay no, creo que mejor la echo ahí. Toda entera. Ahí está flotando nuestra cápsula. Es la sangre con cápsula. ¿Está buena? Sí. Huevo. Ahora yo voy a romper nuestro gran huevo. Es un huevo café. Es un huevo café. ¿Qué? Un huevo café. Es un huevo café. A ver. No es blanco. ¿Qué es? Es huevo. ¿Sí es huevo? A ver, tiene sabor. ¿Tiene sabor? Ahora le sabe super extraño. Después de nuestra experiencia de terror y que mi corazón está super feo. Y la siguiente parada es en un restaurante ninja. Polinesios, ya vamos a entrar, entonces esto es muy misterioso porque ni siquiera hay letrero. Ah, sale ahí esta entradita aquí. A ver qué. Órale, ¿cómo es esto? Está super raro. No sé qué está pasando. Nos convirtió en ninja. Wow, salió un ninja de una puerta secreta. Y ahora vamos a otra puerta secreta. El ninja nos está guiando. Dice que está roto el piso. Que está roto el cristal de enfrente. Que está roto... Wow, nos acaban sin una entrada mágica. Está increíble. Wow, vean esto, está increíble. Hi. Nos está dando la bienvenida. Wow, aquí hay mucha acción ninja. No. Wow, que bonito. Nos tenemos que quitar los zapatos para entrar aquí, entonces a ver. Y nos vamos a sentar aquí, polinesios. Rafa, ven a sentarte a mi ladito. Voy, voy, voy. Ya estamos sentados para empezar a comer, pero queremos presentarles con quién venimos. Yoko y Ernesto, ¿cómo están? Venimos con ellos que igual viven en Japón. Yoko es japonesa y Ernesto es español. Ellos nos están acompañando. Ambos somos ninjas. Sí, somos ninjas. ¿Ah son ninjas? Este es nuestro mesero que nos está dando estas toallitas. Estas toallitas me gusta que te las dan en Japón, como están calientes y están mojadas. Y es para limpiarte las manos. Ajá. Genial. ¿Es una bebida? Es como un frappe, ¿no? Sí. Polinesios, nos acaban de traer el menú de postre, es la cosa más pequeña que he visto en toda mi vida de menú. Vean esto. Este es el menú de postre. Está súper miniatura, así se lee. Así se lee. Así se lee, pero es súper pequeño. Nos acaban de traer esto que es como muy raro, son unas ramas y tiene estrellas ninja, ahí están. ¿Pero se comen las estrellas? Sí. Ay, son negras. ¿De qué están hechas? Está súper raro. Voy a probar una. A ver. Tan volcánico. No, no, no. Es como una, ¿cómo se llama? Como mantequilla o algo así. Así hace Lesslie. Ya, ya quién sabe, ¿sí? Va a quemar el menú. No, el menú no, es el de postre. Sin menú. ¡Increíble! ¡Arigato! ¡Arigato! ¿Por qué tu platillo es tan pequeño? Porque me van a traer 11 platillos. ¡Órale! ¿Tú también pediste? También pedí hoy. Oye, el chaval se va, eh. Sí, va a explotar, mi cara está muy cerca de aquí. ¿Qué hace? Está haciendo sus poderes de ninja. ¿Lo va a apagar? No, no, no. Hay pólvora. No, no hay sal. ¿Qué pasa aquí? Lesslie. Yo juré en mi vida nunca probar el caracol. Es almeja. Es almeja. Realmente es almeja. Ah, ok. ¿Almejas sabor a caracol? ¿En serio? Sí, sí, es almeja. No es caracol. No, 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 no. Ok. ¡Wow! Tiene... Es lo que... Ninja's hidden egg. ¡Egg! ¡Oh, you did it! Está super, vean eso. Ok. Que lo mezcles todo. Aquí están todos estos para mezclarlo. Y esto sigue como ninja. Mezclalo. Como ninja, mezclalo. Órale. Una piedra. Una piedra caliente. Polinesios, vean como está cocinando con la piedra caliente. Ahí está. Vean esto, está increíble. Van a sacar otra piedra. De ahora en adelante Musas va a ver tutoriales de piedra. Polinesios, acabo de descubrir que nuestro chef ninja habla español, así que les va a decir hola polinesios, ¿sabes? Diles hola polinesios. Hola. Polinesios. Sí, hola polinesios. Hola polinesios. Hola polinesios. Ya fueron saludados por un ninja, eso de verdad, salúrenlo polinesios. Denle like al video por el saludo ninja. Lo que estaba cocinando con las piedras se ha convertido en una sopa, vean esto. Está increíble. Por fin llegó mi comida. Es esto, carne medio cruda, pero sabe bien. Dios, que ricura. Es un sushi. Uy no. Un platillo que incluye música. Los platillos están, los palillos están flotando como... Me encantan, me encanta este restaurante. Vino el último platillo de Lesslie. No, ¿es el último? No. No aún. Falta el postre. Tienes tres. Es que conocemos una cadena de sushi que va girando. Ah. Cada plato cuesta 108 yenes solo y muy barato. Y puedes comer... Y vas escogiendo. Sushi tú vas escogiendo el que tú quieras. ¿Qué creen que trae el sushi de Lesslie? Wasabi. Está sufriendo un poco. No pasa nada, Lesslie es algo que se come aquí. Es como el picante. Sí, claro. En el que lleva aquí el wasabi. Exacto. Vean esto, es un bonsai, es un pequeño arbolito. Esta es una roca de nieve, pero parece como una ranita. Vean su cabellita. Le cayó nieve. Ay, no me la quiero comer. Es linda. Nos están trayendo té verde para el postre, supongo. Para el postre. Uy, está super verde. Con bacha. Un ojito. Ay no. Pobrecito. Está super padre, miren. Está increíblemente verde. Aquí va. Cuando llegué, no me gustaba nada de té verde. ¿En serio? Sí, no, no. Y ya ahorita no me gusta. Lo amas. Arigato. Ah, dijo gracias. Hay sorpresa. Hasta pronto. Está super padre. Lo saqué. Thank you very much. Ay que amable. Es increíble, me encanta. Como vieron que hablábamos español, hicieron el letrero para nosotros. Ay que padre. Le hablábamos español y entonces fue super padre. Adiós. Bye. ¡Muy bienvenidos! Estamos aquí en el robot restaurant. Vamos a entrar. Rafa no ha llegado, pero ya saben si puede llegar tarde, entonces vamos a enseñarles todo lo que va a ver en esta restauración. Según esto hay robots super locos que bailan y cantan, entonces vamos a ver qué tal. Así que vamos a entrar, familiaresios. Estamos en la entrada, pero vean este elevador. Todo parece como... Y vean allá hay como cosas super raras. Sí, es muy loco. Órale, ¿qué es esto? Push the button. Ah, gira sus piernitas, sus manos. Ok, Michael. Es que se ve super padre, polinesios. Oh, esto es increíble. Órale, me voy a resbalar aquí. Se abrió. Qué hermosa mujer despechuzada. Creo que era la salida de otro lugar. Polinesios, este es otro piso de colores super extraño, vean, tienen estas como bolitas que prenden colores. Juntos, por fin, ya. Llegamos a tiempo, teníamos miedo de no llegar a tiempo. Oye, este lugar está llenísimo, vean. Es como un circo, ver pasar y estar sentadito mientras Ayu decide a quien prende algo así. Sí, exactamente. Este es mi show de Roboc, Roboc, Roboc 3. Es como estar viendo una caricatura japonesa. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, mi mamá! ¡Ahí está la mano, Polinesios! ¡Están en la boca! ¡Están en la boca! ¡Están en la boca! ¡Están en la boca! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es super raro! ¡Esto no es super raro! No sé si estamos viendo Se ha ido a la caja. Éste está pasando. Es el pasillo de coro. ¡Es aquí! ¡Es un chiquito volando! ¡Está pasando! Es el momento de los Power Rangers en vivo. ¡Suscríbete al canal! Estamos de ver el show más extraño, o sea, primero entraron unas personas que bailaban, luego unos malos llegaron para... Luego entraron unos osos de peluche, luego empezaron a entrar animales diferentes, o sea una mujer en una ballena, en una serpiente... ¡No, era un tiburón! Ah sí, era un tiburón, o sea todo el mundo peleando contra los malos y al final lo derrotaron. Y en esos estrellos también estuvo super bueno, me encantó la parte de los láser así que cuando llegaban en sus ruedas, sus motos... A mi me encantó cuando todo se llenó de láser y fue como de wow, todos, todos en lugar. ¡Wow, mira lo que nos da más ahora! ¡Oye mi mar! ¡Para el siguiente show! ¡Gracias! ¡Fencorner! ¡CSriendo! ¡Fencorner! Para el siguiente show! ¡ vas por ser! ¡Fencorner! 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 Polinesios, ya salimos. Estuvo super raro el último acto, pero nos acaban de regalar estos paraguas, nada más así porque sí a todos nos dieron uno. O sea, nos vio salir y nos empezó a dar un señor paraguas, nos dio 4 paraguas. Super raro, pero el show estuvo increíble. Polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así denle like para que nosotros sepamos que les gustó y escribanos aquí abajo en los comentarios cuál fue su parte favorita de todo el video. Nos vemos en el siguiente video, adiós, nos mandamos ¡Adiós!